Momentos de angustia, enojo, desesperación e impotencia, vivieron familiares de un septo ajerario la madrugada de este jueves afuera de la clínica 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social. El paciente positivo a COVID, un hombre de aproximadamente 74 años de edad, fue llevado por paramédicos de Tlaquepaque hasta este hospital en estado grave de salud y por más de 30 minutos, personal médico del instituto se negó a recibirlo para su atención. El tiempo para el paciente era oro. Debido a lo largo del traslado, el tanque de oxígeno a bordo de la ambulancia se agotaba. La persona saturaba apenas al 70%. Mientras el hombre, por cierto, con varias comorbilidades, tenía que esperar a bordo de la ambulancia ante el rechazo del personal del IMSS, quienes refirieron que debía ser llevado hasta la clínica 110, un traslado en el que el riesgo de quedarse sin oxígeno era más que inminente. La molestia de sus familiares era más que evidente y por supuesto que entendible. Al adulto mayor se le iba la vida, mientras que el interior del hospital la negativa de recibirlo era constante. 30 minutos que pudieron haber sido más de no haber sido por la advertencia de los paramédicos de que el tanque de oxígeno estaba llegando a cero. El paciente fue recogido en su domicilio por la severa dificultad respiratoria. Samu pidió la regulación de la persona y dio la indicación de que fuera llevado hasta ese hospital, la clínica 45, en donde pese a tener camas disponibles, se negaban a recibirlo aún con urgencia encima. Finalmente, después de angustiantes minutos vitales para este septuagenario, fue recibido siendo víctima de una notable falta de sensibilidad, comunicación y organización que pudo haberle costado la vida. Reportado para Guardia Nocturna, Abraham Maciel.